La revista Semana trae en portada las imágenes que confirman el romance del año Paloma Cuevas y Luis Miguel y es que la pareja ha sido fotografiada en un centro comercial de Castellana en Madrid y no han dudado en darse muestras de afecto en público por otra parte Roberto Leal saca a reducir su parte más tierna declarando a las madres hay que llamarlas todos los días y ya para acabar la exclusiva la soledad de Ana Obregón en sus navidades más difíciles